Nos quedamos en el terrero del Paso, el terrerón de lucha del Tamanca-Las Manchas, del pabellón. Carlos Noa, que mañana va a ser partícipe de ese campeonato por pesos. Carlos, primero háblanos de lo que va a ser ese campeonato en el terrero Santiago García Ceja, del capital Palmera, del terrero de Benoare. Carlos Buenas tardes, Fran. Pues eso es las 10 y media de la mañana y son categorías de Ben infantil y Benjamín, si no equivoco. Y pues cada uno se enfrenta con el peso correspondiente de cada uno y nada, en especial eso está todo y que se agrega la debole. Oye, sobre todo a representar al Tamanca-Las Manchas en ese campeonato, la categoría infantil y a intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, la verdad que eso lo ayuda aquí al Tamanca-Las Manchas infantil y con hacer lo que pueda y si se cae, se levanta y si se gana, se celebra. Hacer lo que pueda y ahí está. Oye, Carlos, menuda temporada este año con las lesiones, pero ya está nuevamente de vuelta a los terreros, ¿no? Y a intentar poco a poco, volviendo a coger la tónica, ¿no? Sí, la verdad que este año he tenido una suerte y pues ahora puedo correr, empezando a coger el ruedo, que me cuesta un montón y he empezado a entrenar otra vez más de lo que nunca y muchas dificultades porque me cuesta coger mucho la forma, pero feliz en el Tamanca-Las Manchas. Oye, hoy dos victorias aquí en la cadete y en la juvenil contra el San Blas. El equipo se ha mostrado también muy, de mucha calidad arriba, con los destacados, sobre todo en la cadete haciendo también una buena lucha con 33-3, aquí con este marcador de 12-4 y creo que es un punto y seguido para seguir trabajando en la competición de la Copa Cabildo, ¿no? Sí, la verdad que nosotros los equipos que tenemos en el Tamanca-Las, en la dos categorías, si no se puede con nada, pero vamos a darlo todo para eso, para eso entrenamos día a día. Gracias, y estamos todos unidos que se ganan pasos. Líder del grupo, el equipo de Las Manchas, ¿no? Líder en solitario. Sí, la verdad que vamos líder en la dos categorías y contentos de luchar, disfrutar y intentar nos meter en la sesión final, que es lo que tanto soñamos y trabajamos para eso. Oye, ¿cómo te estás encontrando en este club después de tu primera temporada aquí? Bueno, la verdad que compañeros 10, la afición muy buena, la directiva muy buena y la verdad que es muy bueno. Ah, no, a felicitarte por tu amabilidad siempre, desearte de vuelta, volver a la recuperación y estar en los terreros y felicidades.